Desde el 21 de septiembre hasta el 4 de octubre, dos médicos y uno del personal administrativo del Centro de Salud de Amparo Aguatinta, comunidad del municipio de Las Margaritas, permanecieron secuestrados. Las protestas por este hecho se intensificaron, hasta que fueron liberados. El motivo del secuestro de parte de la comunidad apuntaba a posibles promesas incumplidas de llevar equipamiento médico. Parece ser que es una situación política derivada de promesas que se habían hecho respecto a equipamiento de la clínica y este tipo de situaciones, lo que generó inconformidad con la población y decidieron tomar secuestrados a estas personas. La condición en que tenían a los secuestrados era deplorable. Ellos son Ángel Rafael Mora, Maximiliano López y Lenin Gaxiola. Desgraciadamente estas tres personas las tienen en la cárcel, las tienen a trabajos forzados y están exigiendo pago de al menos 20 mil pesos de cada uno para poder liberarlos. E incluso la familia de repente tenía miedo de reportar estas situaciones, por eso se tardó varios días y se entiende pues porque es una situación muy delicada. Este secuestro ya se veía venir. Si revisamos, es una comunidad en la cual desde el año pasado ha habido ciertos problemas, entonces parece ser que es una situación que pues quiero pensar que de repente no se atendió a tiempo o que no se atendió pensando que podía haber este tipo de consecuencias. Desconozco cuáles fueron las negociaciones en aquel entonces, desconozco qué se prometió, qué no se prometió. El punto es que cuando una comunidad toma retenidos, secuestrados a algunas personas, pues es que hay una condición muy seria. El médico mostró documentos donde aseguró que se ha emplazado al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, para que se atienda a las necesidades del personal médico de Chiapas. No obstante, los ha dejado plantados. Hemos pedido la cita con el secretario de Salud, la cual no se nos ha dado y en alguna ocasión también se nos confirmó la cita y de último momento se nos negó la oportunidad. Y una más, lamentó que ante la ola de protestas de parte del personal del Sindicato de Salud, es posible que les vayan a descontar, tal y como está expresado en un documento. Los compañeros de la Secretaría de Salud de la Jurisdicción 3 de Comitán que se han dedicado a hacer protestas han sido, ha habido retención de sus salarios. Es algo que se está difundiendo. Desde luego, con todo esto, la velocidad de la información de repente no es tan rápida y parece ser que es real el hecho de que se estén reteniendo salarios e incluso parece que están siendo amenazados. Hay un documento que se ha filtrado en donde aparentemente son coaccionados, coaccionados para que se presenten a trabajar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.